Hola, vamos a ver cómo capturar una web completa con el navegador Edge, es bastante fácil. Vamos a ver diferentes opciones. En el caso de que lo utilicéis bastante, recomiendo activar el botón de capturar. Vais a los tres puntitos, luego configuración, apariencia, aquí tenemos el botón, lo activamos y ahora aparece aquí, aquí lo tenemos. A partir de ahora, tan solo con pulsar ahí, haríamos una captura de la web completa. También tenemos esa opción aquí, los tres puntitos, la opción de captura web. También, en la propia página, si pulsamos con el botón derecho, también tenemos la opción, que es bastante fácil. Sería, como es obvio, página completa. Ahora ya podemos, incluso, dibujar con diferentes grosores y colores, borrar, compartir, copiar, para luego pegar en PowerPoint, o cualquier otro programa de dibujo, o de imágenes, o guardar. Un saludo y hasta pronto.